Investigadores del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC han diseñado nuevas membranas cerámicas para la separación y obtención de hidrógeno de alta pureza. El trabajo resulta de especial interés para el futuro del sector energético mundial. Es una tecnología que permite separar el hidrógeno. Este hidrógeno puede ser utilizado por separado para transporte o puede ser utilizado en plantas térmicas. En este caso, todavía es un concepto, pero sería para precombustión. Lo que hace es generar exingas y poder separar el CO2 de forma limpia. Hasta la fecha, las membranas existentes o bien no eran estables en las condiciones de operación o el rendimiento de la separación de hidrógeno era demasiado bajo para introducirlas en procesos industriales. La principal novedad es que son membranas y estas membranas no están basadas en paladio, por lo que pueden ser mucho más baratas. He evolucionado las membranas cerámicas que antes se hacían en solo una fase y estos son fases dobles, que consiguen el transporte de hidrógeno de forma separada. Este trabajo, en el que ha participado también el Centro de Investigación de Julich en Alemania, ha sido publicado en la revista Scientific Reports del grupo Nature.